Sí, empezamos la segunda etapa del año, el secundario está dividido por trimestre, solamente empezamos la segunda mitad del año producto de las vacaciones. Nosotros estamos dándole continuidad al segundo trimestre que empezó en junio y va a terminar en septiembre, después de septiembre a diciembre tenemos el tercer trimestre. Esta sería la segunda parte del año nada más. Bueno, con resuelto ya el problema de las computadoras que habían sido sustraídas y que hablábamos un mes pasado. Sí, justo un año cuando ingresábamos a las vacaciones del año pasado, se habían sustraído todas las computadoras, este año cuando volvimos de las vacaciones la hermana Carolina había comprado las computadoras, compró en esta primera etapa 15 computadoras y va a comprar unas 20 más, las 15 primeras que compró fueron producto del esfuerzo de las familias del colegio que compraron los números a los chicos que lo vendieron y todas las familias que compraron los números, eso por supuesto que no alcanzó, pero el colegio puso la diferencia y se compraron en esta primera etapa 15 y el proyecto es comprar 20 computadoras más para uso institucional. Bueno, en este caso, ¿cómo venían suplantando o resolviendo el asunto de ustedes faltando? Sí, estrategias pedagógicas que usaban los profesores. Muchas veces les permitíamos usar los celulares, que hoy los celulares prácticamente reemplazan a las computadoras, muchos chicos o casi todos tienen teléfonos con computadoras prácticamente. Entonces lo suplantábamos con eso, hubo otra estrategia pedagógica que utilizaban los docentes, pero bueno, ahora ya tenemos las computadoras y vamos a incorporarlas a trabajar en cada jornada institucional o cada jornada escolar. ¿Qué se viene en lo inmediato para la escuela? Bueno, lo más inmediato es, hay el Plan Nacional de Formación Permanente que vuelve, este primer semestre no estuvo, ante el cambio de gobierno y todo eso, ahora vuelve el Plan Nacional de Formación Permanente, vuelve con algunos cambios que lo vamos a comentar el viernes, cuando lo demos es el viernes 5 de agosto, durante toda la mañana. Los alumnos ese día no tienen actividad porque todos los docentes están afectados a esta capacitación, que esta capacitación es diferente porque se da dentro de nuestra institución, dentro del espacio físico de nuestra escuela. A diferencia de otras capacitaciones que tenemos que viajar, el Plan Nacional está programado para hacerlo dentro de nuestra institución. Por lo tanto, el viernes 5 todos los docentes estamos afectados a esta capacitación, mientras que los alumnos no tienen actividad. ¿En líneas generales qué es este programa? Es un programa de capacitación docente, fue programado para 3 años, nosotros vamos por el segundo año del Plan Nacional, nos quedaría este año, más el año que viene. Algunas instituciones ya van por el tercer año y otras, como el nivel primario de acá, este año empieza. Es una capacitación docente dentro de la escuela y hasta el año pasado se llamó Nuestra Escuela, y ahora se llama Pensando Nuestra Escuela. Básicamente es discutir, debatir, analizar las cuestiones internas de nuestra institución con los alumnos, lo pedagógico, las planificaciones, la forma de enseñanza, las formas de evaluar. Todo esto nuevo que está viniendo desde el Ministerio de Educación, de distintas instituciones educativas, distintos pensadores que están planteando una nueva forma de enseñar, de evaluar. ¿Esto es dentro de la escuela, no se comparte con docentes de otros centros educativos? No, solamente son docentes que forman parte de nuestra institución. Si bien hay docentes que trabajan en varios colegios, ellos pueden elegir en qué colegio realizarlo. La idea es que lo realicen en todos los colegios porque tratan temas particulares de cada institución. Pronto, gracias. Gracias.